La invitada personal a mejorar los cruces de los puentes, realmente han disminuido mucho las situaciones comerciales por esa situación y por otras razones, pero yo creo que si está en nuestras manos tender ese puente, lo invitamos, ¿por qué? Quiero decirle que el éxito no es un destino, es una decisión que tenemos en nuestras manos y si la compartimos con todos y cada uno de nosotros, estamos seguros que nos va a ir mejor, así que muchas felicidades, le deseamos todo el mayor de los éxitos y que continúen las buenas y grandes decisiones. Felicidades, señor mayor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!